Pues estamos con Pamela Bienzovas, que es la coordinadora del jurado Cipresti aquí en el Festival de Cannes. Pamela, bienvenida a Radio Cine, ¿qué tal? Gracias. Oye, queríamos saber en primer lugar, ¿qué es eso de Cipresti? ¿Qué siempre se dice que es la Federación de Críticos de Cine, no? ¿En qué consiste Cipresti? ¿Quiénes formáis parte de Cipresti? Cipresti, literalmente es la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica y es lo que se conoce como la Federación de la Crítica Internacional y es una federación de asociaciones de muchos países, incluso algunos miembros individuales en países donde no hay asociaciones, a lo largo de todo el mundo, en todos los continentes. ¿Y quiénes forman parte de Cipresti? ¿Todos los que son los críticos de cine? ¿Tiene que haber algunos requisitos? ¿Quiénes estáis ahí? Bueno, como ves, justamente una federación de asociaciones, a veces tiene que ver con el criterio local, el criterio nacional, pero son básicamente críticos de cine de todo el mundo. Hay gente que es crítico de diario, gente más académica, hoy día entre los más jóvenes hay también mucha gente de medios electrónicos, o sea, las formas justamente, cómo ha cambiado, la manera en que se practica la crítica y también las condiciones de trabajo y todo eso se ven representados, o sea, hay de todo. Ajá, muy bien. Y luego, digamos que lo que tenéis es premios en todos los, bueno, por lo menos en todos los festivales, de luego siempre suena el premio de Cipresti como el premio de la crítica. Claro. ¿Por qué? ¿De dónde surge esto de los premios de Cipresti? ¿Qué después? A ver, justamente acá desde el primer festival se empezó a dar. Sí, acá desde el primero y ya llevamos 64. Exacto, exacto. Y es la actividad más visible de Cipresti, además de justamente ser un órgano que reúne a la gente y a veces se hacen otro tipo de actividades, conferencias y, bueno, cosas de extensión. Lo más visible son los premios que entregamos en festivales, o también algunos premios especiales. Sí. Como el premio de la mejor película del año que lo entregamos en San Sebastián. Exacto, sí, 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 sí. Pero aparte de eso, entonces lo más visible son nuestros premios en los festivales. Muchas decenas, unos 60, 70 festivales más o menos, tienen jurados Cipresti y se le llama el premio de la crítica internacional. Oye, y aquí te ha tocado a ti coordinar a todo el jurado. Exacto. ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente es porque como Cano es un festival muy grande y tenemos un jurado grande que se divide para cubrir y entregar tres premios. La coordinación es más que nada conseguir el espacio donde se reúnan y todo eso y tratar de ver que se comuniquen, si es que no todos hablan francés, etc. Ah, claro. Porque, bueno, he sido jurado una vez, pero sé aquí en Cano. Sí. Con otros en muchas, pero aquí en Cano justamente sé que es muy difícil porque hay tantas cosas por hacer, ¿no? Claro. Entonces, no, la coordinación y luego para la ceremonia, nosotros entregamos el premio un día antes del sábado. Ajá. Y ha sucedido bastante que coincida el premio Cipresti con la Palma de Oro. O sea, que ese mito de que la crítica siempre se mete con el jurado y que no estamos de acuerdo, digamos, no es tan exacto, ¿no? Varios de los últimos años coincidió y justamente mostraba que no. Ajá. Entonces, bueno, y también organizamos esta ceremonia que es la primera más importante de los premios paralelos. Ajá. Junto con el jurado ecuménico que también es un jurado muy tradicional aquí en Cano. Hemos hablado con ellos también. Exacto. Entonces, siempre vamos. Sois, digamos, entonces el primer premio que se conoce ya puede dar un poco la guía de por dónde ir. Puede que sí, puede que no. Exacto. Imagínate que al igual que los jurados oficiales, todo depende de quién está cada año. No hay visiones, o sea, como te decía, en la federación hay personas de todo el mundo, de todas las generaciones, con todo tipo de concepción del cine, y eso se ve en los jurados. Entonces, eso de que tal tipo de cosa es típico de crítico, no, no hay nada típico. Puede ser, nunca se sabe, depende mucho de las personas. Y acá cubrimos, entregamos un premio a una película en competencia oficial. Ajá, es lo que te iba a preguntar, sí. Otro premio en En Cécuta en Ferguer, y otro premio en Selecciones Paralelas, en las Selecciones Paralelas, Quincena o Semana de la Crítica, y ahí lo que se busca, además por la cosa práctica, porque es imposible la cobertura, digamos, de loco, ahí especialmente por las características de esas, de esas secciones, se busca, justamente, empujar y apoyar a cineastas jóvenes. Ajá, entiendo. Oye, ¿soy muchas personas las que forman parte del jurado? ¿Y cómo os seleccionáis o cómo elegís cada año los que forman parte? Los miembros postulan a través de sus secciones nacionales, en general, o sea, es así con todos los festivales. Entiendo. Como cada sección nacional, bueno, se postulan a través de ello, postulan a alguno de sus miembros para tal y tal festival, luego se arma un poco buscando un equilibrio, que no que vaya gente de distintos países, etc. Y aquí son nueve personas, nueve personas para armar subjurados que obviamente se pueden cruzar, si la gente ha visto todo, pero para tener gente cubriendo en los tres, en estas tres subsecciones. Ajá. Oye, y ya que este año tú no eres jurado, sí que nos puedes decir qué tal te están pareciendo las películas que has visto hasta ahora, si tienes alguna favorita, alguna que has dicho, ay, 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 qué ganas me dan de salir, no sé, ¿cómo las has visto? A ver, he tenido bastantes decepciones, algunas sorpresas, he tenido algunos días también que por el trabajo cotidiano he podido ver pocas cosas y me he saltado mucho. Hoy ha sido un buen día que por el momento solo con dos películas, hoy día un día muy raro en cuanto a los horarios, difícil organización, y las dos cosas que he visto han sido muy, muy entrasmantes, ¿no? Sí. Que es Gaurismaki y Cavalier, también una gran, no sé si es una gran sorpresa, porque pero justamente una gran satisfacción fue la película de apertura de la Semana de la Crítica, que me parece que justamente cumplía con esa promesa de la Semana de la Crítica de las Edulardes, cosas jóvenes, miradas nuevas, más creatividad e inversión. Muy bien. Y... La que has de clave. Exacto, sí. Y aprovechamos que, aunque tú vivas en Francia, eres chilena, por eso hablas también español, digamos. Ha habido también su pequeña participación de cine hispanoamericano, chileno, ¿cómo ves en general, un poco ya para no reducirnos solamente a Chile, cómo ves el cine hispanoamericano? ¿Se está hablando ahora de cinematografías o quizás son más directores en concreto? Eso, hoy día realmente hay que hablar de cines, de cines, o sea, no se puede hablar de un tipo de cine. Al contrario, esas son etiquetas que sirvieron mucho en un momento para llamar la atención y eso sirvió mucho. Sí. Sirvió mucho para salir, para estimular una producción.